Un embajador en Perú, mucho, muy bueno, que ha venido resolviendo, vamos a decir, sin el apoyo de nosotros, el apoyo de la Fuerza Aérea, el traslado de mexicanos que están o estaban en Perú, este embajador ha estado moviéndose. Ya, por ejemplo, ya llegó el equipo de fútbol que estaba allá y está utilizando las líneas comerciales y no ha sido necesario mandar el avión que está preparado. Con ese propósito, pero Marcelo puede informarles más sobre este tema. Buenos días, con mucho gusto. Como lo señala el señor presidente, se ha estado haciendo un esfuerzo como sigue. Tenemos 540 nacionales mexicanos registrados en Perú a partir de los acontecimientos que nos ocupan. La Embajada de México, allá a cargo de Pablo Monroy, estableció contacto con todas. De este universo los que más nos preocupaban eran dos grupos en particular, 312 en la región de Cusco, que tiene una importancia turística evidente, y un equipo en Trujillo, que está en otra región de Perú, más al norte, que afortunadamente ya llegó a México. De los casos que le comento, de en Cusco se ha apoyado con recursos para hospedaje a 19 personas de Jalisco y Ciudad de México, porque se prolongó su estancia y no tenían recursos allá, o los bancos están encerrados. A 11 personas de Aguascalientes, adicionales a las que ya mencioné, se apoyó a 43 personas para regresar de Lima a México con apoyo de Aeroméxico. Tenemos también unas personas que estaban en una caminata en Machu Picchu, que afortunadamente también ya las pudimos ubicar y mover, movilizar. Tenemos 29 personas que se movieron de Cusco a Lima con un vuelo humanitario que se consiguió allá. También hemos transportado nacionales de Bélgica, Canadá, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Italia, Nueva Zelanda, Suiza, Chile e Israel, del punto que le comento. También tenemos acompañamientos policiales, movilización de 28 personas que ya mencioné del equipo Atlante-Metepec, que llegaron ayer a mediodía, son 19 personas. Más o menos el 80 por ciento de las personas turistas ya han sido movilizadas o ya han regresado a México o regresarán en los próximos dos días, es lo que tenemos programado. El presidente de la República nos ofreció y así se lo hicimos a ver al embajador que si fuera necesario se movilizaría algún apoyo de la Fuerza Aérea. Hasta este momento no ha sido indispensable porque estamos teniendo éxito en mover a todas estas personas. Si lo fuese, el presidente nos ha dicho que se puede recurrir a ese apoyo y ahí está, como un respaldo por si fuese necesario. Hasta este momento no ha sido indispensable. También le puedo comentar que el día de hoy se va a apoyar a 25 personas adicionales que vuelan de Lima a México porque no tenían recursos suficientes para su traslado. Entonces, eso es lo que llevo al corte de esta mañana. Y ellos vienen por Aerolínea Comercial, ¿verdad? Sí, por Aeroméxico. Y en el tema del asilo a la familia de quien fue el presidente depuesto, ¿permanecen las negociaciones, lo han aceptado o no? El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les conceden el asilo. Es una decisión independiente, soberana de México. Ahora lo que se está negociando que sería el salvoconducto para que si desean salir lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean, pero están en territorio mexicano porque es nuestra embajada. En la embajada, en la representación. Gracias, canciller.